¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Cómo está? ¡Peru entero! Aquí, bienvenidos a Hecho a Mano. Hola, Juanjo. Bienvenidos a La Hora de la Felicidad. Hola, Ali, ¿cómo estás? Me encanta porque retomamos el punto que hace tiempo no lo mencionábamos. Sí. La Hora de la Felicidad. Es el momento para atreverse a hacer las cosas en casa, para animarse a ser feliz, además. Sí, ¿no? A distraernos un poquito de tanta información que a veces es tan negativa que de verdad nos afecta. Nos afecta y mucho. Así que, dense su tiempo, tomen un respiro. Ese espacio que tanto siempre Musa habla de la alarma en los celulares. Son datitos que les vamos dando para realmente tratar de estar un poquito mejor. Porque al final es una decisión personal. Y hacer manualidades creo que es algo, digamos, que ayuda a poder desconectarse un poco y estar un poco en el presente. Nada más haciendo lo que tienes que hacer y no estar dándole vuelta al hámster, como digo yo. A la rueda de hámster ahí en la cabeza. Tal cual. Como es eso. Y veo un montón de cosas hoy encima de la mesa de trabajo que me gustan. Esta manualidad, que voy a hacer, es bien bonita y bien simple. Y es fácil. Es simple. Es simple. Es simple. Así que atrévete a hacerla. Yo la verdad que no creo que esta sea tan simple, pero... Te vas a sorprender. En verdad, se van a sorprender para más lo linda que va a quedar. Y quiero pedirte ayuda para esto. Ya, dale, sí. Vamos a hacer... Si no lo han adivinado aún, porque evidentemente todo está acá como clarito, vamos a hacer una mesa. No, siempre nos sorprende. Una mesita de... ¿Cómo se dice? Las que son bajitas. Mesa de centro. De centro. ¿Cómo se dice de centro? Esa es una referencia, por favor. Yo lo que quiero es abrir sus mentes. Entrar en sus mentes. Entrar en sus mentes y expandirlas. Es una referencia, ¿ya? Esta tabla que yo estoy usando acá, la he cortado redonda, ¿sí? Vienen los tutoriales, así que les voy a enseñar cómo cortar. Este es un triplay. No recuerdo cuánto tiene. Un segundo. Creo que tiene dos centímetros. Sí, tiene dos centímetros, ¿ya? De espesor. Y eso se puede cortar. Es muy simple y es muy divertido. ¡Es muy simple! Y es muy divertido hacerlo. Pero lo que quiero decirles es que ustedes pueden usarlo cuadrado. Claro, la forma que quieran. Le pueden dar formas, porque hay mesas de centro que tienen como formas triangulares que son bien bonitas. Se usan un montón así, ¿no? Exacto, como diferentes. Y combinadas también se usan. Sí, exacto. Entonces, esta, como les digo, tiene 60 centímetros de diámetro y 2 centímetros de profundidad, ¿ya? Está cortada y está lijada. Es triplay. Es triplay fenólico. Sí. ¿Sabes qué? Esa palabra, cada vez que digo fenólico, me quedo pensando. Fenólico. Fenólico, 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 fenólico. No me pasa con ninguna otra palabra. Con fenólico me pasa. Me entra como el... La, la, la. Sí, el toque. El toque, fenólico, fenólico, fenólico. Y del otro lado, ¿cómo es? A ver, porque ahí veo beta, ¿no? A los dos, sí, los dos lados, acá también está bien bonita la beta, pero para hacer este corte, tú lo que tienes que hacer es poner, voy a demostrarlo. Ya. Pones, tiene un huequito chiquito, ¿ya? Imagínate, pones un clavo al medio, ¿sí? Y con un alambre, tu herramienta de corte, que puede ser una sierra caladora, le pones a la sierra y con el centro como guía, va girando y va cortando. El alambre te sirve como guía. Este sale redondito. Sale redondo. Perfecto. Hay un montón de formas de hacer y en verdad es súper simple, en verdad. Mucho más simple de lo que parece, ¿ya? Entonces, claro, yo por eso he optado por este lado, que es el que no tiene el huequito, que en verdad es ínfimo. Y se nota porque es un clavo. Y está lindo igual, porque tiene una beta bien bonita, bien pareja. Sí. Entonces, este es el primer elemento, que puede, como les digo, no tiene que ser redondo, puede ser cuadrado, tiene 60 centímetros de diámetro. Y esto de acá, quiero que tú le hagas algún diseño hermoso y lo pintes. Dale. Ya. Es un poquito más. Escúchame. Tiene que ser hermoso. No es tu... No, no. Cero presión. Cero presión. Cero presión, ya. Pero tiene que ser hermoso, porque si no... Ya, ok. Lo quemamos. Bueno, ahora si no me sale. Escúchame, pero ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo va a ser la dinámica de esta? Yo voy a armar la base. Ya. Ahorita voy a presentar lo que tenemos acá para armar la base. Tú, mientras tanto, quiero que mientras yo armo la base, la pinte, hagas un diseño lindo, porque si no, lo quemamos. Pero cero presión, ¿eh? Sí, no. Tranqui, tú tranqui. Y luego, mientras termina... El programa va a ir terminando de secar, me imagino. Ya, sí. Y al final lo armamos y presentamos el proyecto. Al final del programa. Sí, yo creo que va a ser la mejor manera. Para dejarlo secar y todo, porque va a tener un proceso. A ver, un segundo. Para hacerla linda, necesito tiempo. Sí, me dicen que tienes tiempo, que no te preocupes. Ay, genial. Dile arriba. Sí. Que gracias. Gracias. Dice que gracias. Ya. Entonces, voy a seguir presentando las cosas que vamos a necesitar, ¿ya? Tengo estos listones que tienen 36 centímetros cada uno de largo. Son listones, recordemos que esta en algún momento fue un árbol, una semilla, luego un árbol. Y este era un solo listón. Tú compras un solo listón y lo cortas, ¿ya? Tienen 36 centímetros de largo cada uno. Son 4 centímetros por 2. 4 por 2, ¿sí? Y tenemos estas de acá, esos listones, que también en algún momento fueron una semilla, luego un árbol y un listón de esta forma. Y lo cortamos en 35 centímetros, ¿sí? 35 centímetros. Estas de acá van a ser nuestras patas, ¿ya? Muy bien. Vamos a utilizar tornillos que tienen una pulgada y media. Tienen una pulgada y media exactamente, ¿ya? Y, bueno, nuestra queridísima cola de carpintero que siempre es necesaria, siempre le da mucho más estabilidad a nuestros proyectos. Voy a utilizar, además, para poder tener los tornillos, mi taladro, este, eléctrico, perdón, mi inalámbrico. Eléctrico, todos los taladros son eléctricos. Ah, no, hay a mano, pues, también. Hay, hay a mano. Antiguamente se usaban a mano. Y, bueno, mi taladro, este, eléctrico, perdón, mi atornillador eléctrico, que no es necesario, simplemente lo voy a usar porque ahorra un poco de tiempo. Pero se puede atornillar con esto de acá y después lo puedes atornillar simplemente a mano. Así que, manos a la hora. Y yo lo que voy a necesitar para que más o menos tengan, antes de empezar y yo pueda ir avanzando, es pintura acrílica, ¿ya? En este caso no vamos a pintar con pintura aerosol. Podría hacerse, pero sabemos que en sitios cerrados como este es un poquito fuerte. Así que lo voy a pintar con un rodillo, un rodillo pequeño porque la circunferencia no es tan grande. Vamos a bajarla con un poco de agua, la pintura, para que no quede tan pesada. Quiero un acabado más ligero. Que voy a lijar en algún momento, entonces eso me va a ayudar a que no tenga que lijar tanto y se pueda ver igual un poco la madera. Estupendo. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a la obra. Quiero, para comenzar, voy a agarrar una de nuestras patas. Lo que vamos a hacer es, voy a armar dos veces esta figura. ¿Ya? Dos veces voy a armar esta figura para cada uno de los lados. Eso no es nada complicado. Voy a comenzar poniendo la cola carpintero. Tómense su tiempo de poner bien la cola carpintero. Yo por una cuestión de tiempo acá, lo pongo un poco más así como la rápida, pero tómense su tiempo siempre de ponerlo a las dos superficies. Entonces, cuando ves los laterales, por ejemplo, como este de acá, donde la madera es más porosa, vale la pena, acá, esto de acá que estoy señalando, cuando la madera es más porosa, vale la pena ponerle una mano, darle unos minutos que absorba la primera mano de pegamento y luego volver a poner otra mano. ¿Sí? Ya. Esto de acá tiene que estar en 90 grados, ¿ya? Voy a cercerarme con mi regla para no cometer errores. Lo más cercano a 90 grados está. Ahora, voy a hacer una guía para nuestro... a nuestros tornillos. Cuando uno se pone a trabajar, normalmente no habla, pues, ¿no? Y nosotros más bien tenemos que contando lo que hacemos. Claro, yo me concentro y tú... Y yo también. Tú hablas y ahora lo estamos concentrados. Programa mudo. Pero está bien. Programa mudo. Programa mudo. Televisión muda. Te acuerdas. Televisión muda muy bien. Te acuerdas, digo yo. Te acuerdas, digo yo. Te acuerdas haber visto... ¿Qué? Se inventó que había televisión muda. ¿Había televisión muda? Vamos a... Bueno, en alguna época de la historia ha habido cine mudo. Ah, había cine mudo. ¿No sabías? Pero televisión muda, sí, no sé. Televisión no. Televisión muda. Se pasó. Se pasó. Se pasó mi co-conductora. Como ven, estoy poniendo dos tornillos por cada unión. Creo que nos han mandado un llamado desde... ¿De arriba? ¿De arriba? ¿O me parece? Sí. Sí. Ah. Es que yo no lo tengo enganchado. A mí me gritan. A ver, espérate, espérate. No, no, parece que fue una interferencia. Lo que he hecho es, como les dije, la pintura acrílica lo puse en una fuente, un poquito, y con agua ustedes van aligerando la pintura. Dependiendo de la cantidad que quieran agregar, en este caso en la base de la mesa, que yo no la quiero tapar del todo. Como verán, le he dado una mano de rodillo y queda como media... Que se vea la madera clarito. Inclusive después con la lija bien seca, vamos a ir gastando un poquito más. Estupendo. Yo, ya pueden ver, tengo mi primer arco, ¿sí? Este es el primer juego de patas que van a uno de los laterales. Voy a armar otro igualito. Así que, ya, esto de acá, como ven, es mucho más simple de lo que parecía. Solamente cuatro tornillos y ya tenemos el 25% de nuestra base. ¿Ya? Así de simple. De nuevo, le pongo un poco de goma. Recuerden que yo lo hago un poquito a la rápida porque el tiempo, la televisión es oro. Pero tómese su tiempo para poner bien este... Para poner bien la goma, ¿ya? Eso... Lo bueno que tiene el acrílico es que seca rápido. Seca bien rápido. Bueno, y ahora, que ya no se hace este pintando... Se salió la broquita. Vamos a ponerla acá, da un segundo. Voy a usar mi guante. Oigan, no se olviden de mandarnos sus manualidades, sus propuestas de trabajo que nosotros intentaremos... Pues hacerlas aquí en el programa, ¿ah? Siempre las ideas son buenas. Bien recibidas. Ahí está. Vamos a poner... ¡Uy! No saqué nada. Con el guante. Con el guante. Medio complicado. Siempre... Tengan cuidado. Yo la otra vez, después de años de trabajar en esto, me taladré el dedo. Sí. Sí. Sí, por favor, tengan mucho cuidado. Sí. A los emprendedores, ya... Todas estas cosas, además, que hace Joaquín, a ustedes quizá les sirva como un emprendimiento, ¿no? Este... La verdad es que sí. No es difícil, es divertido. No es tan caro, además, conseguir las cosas, ni las herramientas. Es tan difícil, con tantos. Es mucho más complicado de conseguir lugares donde tengan... Sí. Si se dan cuenta, yo estoy aprovechando para poner un tornillo, ¿sí, Ali? Sí. Cuando yo tengo un tornillo, me permite girarlo, ¿no? O sea, cuando uno no está estabilizado. Entonces, pongo uno, me cercioro después de que esté ese uno puesto, de que esté en 90 grados y recién pongo el segundo, ¿sí? Claro, para que esté parecido. Sí, para que sea lo más parejo posible. Si es que no sale parejo, el problema va a ser que nuestra mesa va a estar un poco chueca, ¿no? No va a estar estabilizada, va a estar como moviéndose. Pero siempre hay un punto donde se puede corregir, ¿no? Que sacan los... Exacto. Se puede... Después puedes lijar la pata que está más larga para darle este... Para darle este... Nivelar todo. Sí, nivelarlo, sí. O incluso le puedes poner, incluso más simple, ponerle... Hay unos topecitos que venden. Sí, también. Que le puedes poner. Este... Porque incluso en una mesa, un milímetro o dos milímetros es un montón. Se siente, ¿no? Se siente la... Se siente la diferencia, ¿no? Pero todo tiene solución en la vida, así que no se preocupen. No tengan miedo. Ya, vamos a poner el último. Tornillo. ¿De qué largo son los tornillos? Son de pulgada y media. Ya está. Tenemos nuestros dos laterales. Ajá. Ajá. Y ahora, esto viene así, ¿sí? Ya. Súper simple. Y quiero poner esta unión acá. Lo voy a poner por encima. Ok. ¿Sí? Ya. Esto acá y el otro va al otro lado. Ya. Ya con eso, tenemos nuestra base... Vamos a avanzar. Nuestra base armada. Es súper simple. Así que nos falta poner la última parte. Pero... ¿Qué dicen? No, es que me están justo hablando de arriba. No vamos a ir al comercial y terminamos de armar esto después del corte. Muy bien. No se vayan, que ya volvemos. ¿Está secando o no está secando? Sí, algo. Y estamos de vuelta. Ali, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Bueno, bien. Secando, secando, este, mi querido... Estupendo. Y es, vamos a dar un poquito más de tiempo mientras que termino de armar la base esta. Sí, claro, para después terminarla, ¿no? Sí, vamos a recapitular. En el primer bloque hicimos dos de estos arcos. Sí. O sea, unimos dos patas con una cruceta así. Y ahora lo que voy a hacer es, con nuestras tablas de 36 centímetros, vamos a ponerlas por encima. ¿Sí? Para darle seguridad a las patas. Para darle seguridad, sí. Y además, esta de acá nos va a permitir ponerle un tornillo para unirlo a la tabla, así a la que tú estás pintando, ¿no? Ya. Entonces, ya con eso ya estamos, este... ya estaríamos. Perfecto. Voy a hacer el mismo procedimiento. Voy a ponerle un poco de goma primero. Se está acabando. Ahí está. No, sí hay todavía. Un poco a los dos... ¡Ay! A los dos lados. ¿Ya? Y voy a poner esto encima. ¿Sí? Siempre, antes de taladrar o poner sus tornillos, chequeen que esté lo más cercano a los 90 grados, por favor. Voy a aprovechar que tengo esta mini prensa acá. Ahí está justo en plano. ¿Ya? Esas prensas son bien divertidas. Esa me compré. Porque tú haces esto acá, ¿sí? Y solita se... Y solita se va cerrando. Entonces, con una mano tú puedes sostener la madera y con la otra, este... Si no tiene la prensa, no te preocupes, puedes pedirle a alguien que te ayude. Para asesorarte de que esté bien cuadradito, ¿ya? Entonces, esto es. Voy a armar mi guía con esto. Y otro acá. Toque nomás. Igual recuerden que, como dijo Joaquín, primero es trabajar una pata que se va a poder mover... Te metí toda la guía. Para poder trabajar la pata y que esté derechita. Sí, ya está. Primera. Ahí está. Voy a poner la segunda. A esta, por ejemplo, no le voy a poner... Para que vean que sí se puede hacer sin la prensa. Ahí está. Sin la prensa y perfecto. No hay ningún problema. Todo en orden. ¿Te vas a poner guante o no? Sí, debo poner... No queremos que pase nada. En casa también siempre tengan un... Además, así me siento más Michael Jackson. Me estoy poniendo guante solamente en la mano izquierda porque... Como la derecha es la que agarra la herramienta... Sí, es la que corre peligro. Es la que corre peligro. En verdad, todas las cicatrices que tengo son en la mano izquierda y no en la derecha. Listo. Vamos por el otro lado. Bien. Esto ya está súper estable, en verdad. O sea, va a quedar... Y está. Eso es, va ahí. Y ahí, lo segundo siempre es más fácil. Sí, una vez... En verdad, el más difícil es el primero. Y así es el final. Ya es más... Mucho más fácil, ¿no? Recuerden ser generoso siempre con la cola de carpintero y este... En las partes donde es más porosa la madera, dejar incluso que se puede... Que absorba un poco. Que absorba un poco y ahí recién volvemos a... A poner más. Voy a aprovechar mi... Pequeña... Prensita. Y vamos a ponerlo acá. ¿Es necesario ponerle dos? Sí, para que sea más estable. Y si te das cuenta, esto de acá, ya que lo dices... Me preguntas, lo voy a decir. Yo estoy poniéndole una que está a la pata y otra que está a la cruceta de acá. Para darle más estabilidad, ¿sí? Ok. Cerciones de nada más que no se cruce con nuestro... Con los otros. Sí, con los otros, este... Con los otros pernos que están... Tornillos que están en lateral, ¿no? Ajá. Uno. Vamos a hacer así para que sea más divertido. Ponemos uno acá. Ahí está. Otro acá. Y otro acá. ¡Tabata, batata! Listo. Eso es lo bueno de esa herramienta que te ahorra un montón de tiempo. Y... Listo. Tenemos nuestra base. Ya está la base perfecta para la mesita que vamos a terminar luego. Tenemos que esperar que termine de secar esto. Un poquito más, nada más. Que lo pintes un poco más y ya estamos listos para anclarla y presentar nuestro proyecto terminado. Pero mientras tanto, Joaco, te quiero contar que la Beneficencia de Lima hace mucha labor, muchísima labor para mantener viva la historia de esta ciudad, ¿no es cierto? Y hoy tenemos... Además, se está cumpliendo 187 años. Eso. ¿La Beneficencia o el invitado? No, no. La Beneficencia. Ah. Cuidado. Es nuestro invitado de lo máximo. Vamos a dar la bienvenida al presidente de la Beneficencia de Lima, nuestro querido Willy Ackerman. Guillermo Ackerman. Bienvenido, Willy. ¿Cómo estás? Hola, Willy. Hola, Joaquín. Hola, Almendra. Qué gusto verlo después de tanto tiempo, aunque sea de esta manera. Es verdad. Y lo felicito porque, oye, me he quedado así pegado a la manualidad que estaban haciendo. A la mesita de Joaquín. A mí me encantaría, pero no me dejan en casa, ¿no? ¿Por qué será que no te dejan? Recuerdo cuando recién me casé, me compré todas mis herramientas y tenía un taladro enorme, así, comencé a hacer todos los huecos y las paredes se caían. Me prohibieron volver a coger un taladro. Ahora entiendo por qué no te dejan. Vamos a hacer el tutorial, Willy, para que lo veas, de cómo hacer taladro, huecos en la pared. Claro. Que es súper simple, pero hay que... Un poco de técnica, nada más. Sí, es verdad, porque si no te va a pasar lo de Willy, que no lo dejan hacer nada en la casa. Te castigan después. Bueno, bienvenido, antes que nada, y felicitaciones por estos 187 años de la beneficencia de Lima. Muchas gracias, Mira. La beneficencia, como bien dices, estamos ya camino a nuestro bicentenario. En 1834 fuimos fundados, además, por un decreto del presidente de la República de aquel entonces, pero con una particularidad. El encargo era, hazte cargo de los más necesitados, de los pobres de la ciudad. Porrémonos que en esa época veníamos todavía de todo el proceso de la independencia y había muchísima pobreza. Pero la particularidad es que la beneficencia es una institución ciudadana. Es decir, no es una institución pública, no recibe dinero del Estado y es la ciudadanía, desde sus orígenes, que se organizaba de tal manera que pudiese recaudar los fondos para poder hacer este sostenimiento y hacerse cargo de los pobres, tanto en el tema de vivienda, muchos albergues, alimentación, comodidades populares, educación, colegios y algo importantísimo, salud. La beneficencia, por ejemplo, pocos saben que la beneficencia construyó los ocho hospitales de la ciudad de Lima con dinero privado. Entonces, y recién es en 1968, cuando 130 años después el general Velasco hace una intervención en las beneficencias, que el Estado comienza a asumir ese tema de la salud pública, pero antes había sido manejada por la beneficencia con dinero privado, ¿no? ¡Wow! Ahora estamos nosotros, digamos, durante 50 años hubo una intervención estatal hasta el 2018 en que la beneficencia ha recuperado su estatus privado, somos nuevamente una institución completamente privada y por lo tanto no formamos parte del aparato estatal, no somos funcionarios públicos, no somos parte del Estado y lo que tenemos que hacer es buscar que autosostener nuestras obras sociales que son muchísimas. ¿Cómo consiguen el financiamiento? Las empresas privadas, ¿no? Pero ¿cómo logran que las empresas privadas, sobre todo en épocas de pandemia, sobre todo en esta época, Willy, cómo han podido sobrevivir? Mira, hoy día tenemos 600 propiedades, ¿no? Entonces, la primera fuente de financiamiento es a través de la renta que nos generan las propiedades. O sea, no son propiedades para, digamos, utilizarse ni siquiera solamente para fines sociales, sino para generar renta. Lamentablemente, después de 50 años de administración estatal, solamente el 11% de estas propiedades generan renta. Pero estamos mejorando esa perspectiva. Esa es la primera fuente de financiamiento. La segunda fuente de financiamiento es a través de servicios funerarios. La beneficencia tiene, por ejemplo, dos cementerios. El prefítero maestro, que es el primer cementerio de América. Es hermoso, además. Es hermoso. Es hermoso. Es un museo de cementerio y tiene el cementerio El Ángel. Entonces, esa es la segunda fuente de ingresos. La tercera fuente es a través de las loterías. Nosotros, desde el año pasado, hemos logrado recuperar la tinca para la ciudad de Lima. Durante 25 años estuvo en provincias. Ahora, gracias a una gestión que hemos logrado hacer, el 5% de los ingresos van para las obras de la beneficencia. Y, por último, tenemos también otro tipo de ingresos. Pero, sobre todo, quiero destacar el ingreso ciudadano. Hay muchas personas que nos donan fundaciones, instituciones, empresas, pero personas de a pie también que nos ayudan de distinta manera. ¿Y cómo canalizan la ayuda? ¿Cómo deciden ustedes a quién ayudar primero, a quién ayudar después? Nosotros tenemos albergues muy grandes como, por ejemplo, el puericultorio Pérez Araníbar, construido hace 90 años, y que alberga a los niños más vulnerables de la ciudad que tienen muchísimos problemas, que provienen de hogares de mucha violencia, de mucha agresividad. Y son arrancados de esa realidad para llevarlos a un lugar donde tenemos que hacer un trabajo prácticamente de base, desde cero. Entonces, tenemos mucha ayuda, por ejemplo, de voluntarios, voluntariados. Pero también, digamos, se canalizan donaciones a través, por ejemplo, de YAPE, que es esta plataforma que nos ha ayudado muchísimo. A veces nos pone el botón principal. Y hay un teléfono facilísimo, que es 9999-23-007. Y tenemos un correo electrónico también, donaciones, arroba, beneficenciadelima.org. Entonces, tenemos por un lado a los niños, por otro lado tenemos comedores populares, y por otro lado tenemos los principales albergues para adultos mayores también del país. Entonces, más o menos la población a la que atendemos a diario son de 2.000 personas vulnerables, entre 2.000 y 2.200 personas vulnerables. Si bien somos autónomos, no tenemos ninguna dependencia propiamente de la municipalidad, trabajamos muchos proyectos en conjunto, como ha sido, por ejemplo, Casa de Todos. Eso te iba a preguntar, justamente. La historia es linda, ¿no? Porque, digamos, lo primero que nosotros hicimos fue como beneficencia poner a buen recaudo todos nuestros albergues, porque las noticias que llegaban de Italia, de España, era que fallecían todos los abuelitos, todos los viejitos fallecían en los albergues, ¿no? Entonces, protegimos todos nuestros albergues, pero nos dimos cuenta que nos faltaba algo, ¿no? Y ahí fue que en equipo, un equipo maravilloso que me acompaña, dijimos qué va a hacer, dónde van a pasar la cuarentena los adultos mayores que viven en la calle. La situación de calle es una situación muy compleja y nosotros ya veníamos haciendo algunos programas con el habitante de la calle. Entonces, salió la idea de implementar este refugio temporal en la Plaza de Chile. Nunca nos imaginamos que esto iba a prolongarse después de un año, año y medio, ¿no? Tanto tiempo, claro. Entonces, cogí el teléfono, lo llamo al alcalde y le propongo, hagamos este refugio temporal en la Plaza de Hacho e inmediatamente él me dijo cuándo está listo. Y en menos de una semana el albergue estaba implementado. Pero lo más importante para mí después de un año es ver la transformación que hemos logrado en estas personas que llegaron hace un año y tres meses llegaron pensando que la pandemia se los llevaba, pensando que este bicho los iba a coger y los iba a matar. Y cuando vieron que habíamos hecho esto, ¿no lo podían creer? Definitivamente estas cosas son las que se tienen que saber. La gente tiene que saber lo que está pasando. No todo es malo. Hay cosas muy buenas que pasan en el país. Gracias, Willy. Gracias por la labor que están haciendo. Hay que apoyar. Hay mil formas de apoyar la beneficencia. Sí, ya lo dijimos. Van a salir en pantalla los números de teléfono, las cuentas, todo. Te agradecemos porque además sabemos la calidad de persona que eres y a todo tu equipo. Muchísimas gracias. Lo máximo, Willy. Un abrazo, gigante. Willy, recupera tus herramientas. Revela, tía. Sí. De todas maneras. Por favor. De todas maneras. Voy a aprovechar en algún momento y comenzar a practicar otra vez con el trabajo. Eso. Un beso grande. Gracias, Willy. Un abrazo fuerte. Nos vemos pronto. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Qué linda labor. Linda labor. Me he conmovido la historia de los abuelitos. A mí tengo debilidad por los abuelitos. Así que... Todos. Ahí no debemos aprender tanto. Con esa linda historia de la beneficencia de Lima nos vamos a corte. Por favor, anímense a apoyar. Ah, y regresamos para terminar de pintar esto. Para terminar de pintar esto. Nos vemos en un ratito. Ya está secando. Ya está secando. Hola. Estamos acá conversando con Juanjo. ¿Cómo iba a pasar? Y nos sorprendió la cámara. Bueno. A mí no me sorprendió. Estoy súper natural. Sí, súper atento. Súper natural. Súper atento. Bueno, continuamos. Oye, me ha encantado lo de la beneficencia de Lima. La verdad es que son buenas noticias. Las buenas noticias levantan el ánimo, ¿no? Me ha conmovido mucho lo de los abuelitos. Ay, son lo máximo, de verdad. Oye, y quiero decir, Alice, si me permites, querría decirlo, se me pasó el tiempo, que yo he ido al pericultorio. Y efectivamente hay un montón de cosas por arreglar y por mejorar. Pero quiero decirles que es un lugar bien bonito donde hay niños que descubren lo que es ser feliz, lo que es ser querido. En verdad es muy conmovedor. Y yo he hecho un poquito de labor social ahí alguna vez y la verdad es que es encomiable la labor que hacen también en el pericultorio. Sí, es una chambaza porque recuperar a chicos que la han pasado tan mal no es fácil. No es fácil. Es todos los días un poquito y a veces se retrocede un montón y se vuelve a avanzar. Las personas que trabajan ahí son maravillosas. Son ángeles. Me conmueve y me parece como una labor realmente alucinante. Son ángeles. Bueno, vamos más o menos a manejar con los mismos útiles lo que hemos hecho antes. Hemos usado la pintura acrílico para pintar la base. La hemos pintado con un rodillo y le hemos disuelto el acrílico con un poco de agua porque no lo queríamos muy pesado. No queríamos tapar completamente la base. Como verán, si la toma nos ayuda de arriba, está como media jaspeada. O sea, se logra ver no parejo. Y es un poco, la técnica es esa, o sea, que no esté parejo. Inclusive ustedes con una... Me robé la lija de Joaquín. He dejado acá mi taquito, por favor. Me he robado la lija con el taquito que me parece buena idea porque yo siempre me reventaba las uñas. Y lo que pueden hacer es simplemente darle una lijadita. Una vez que esté seca la pintura, va a ser. Una pasadita por encima también. Una pasada. Porque la pintura también, ¿te acuerdas que lo dije? Es porosa también. Claro, cuando tú terminas de lijar, debes hacerle un traquito con agua y eso hace que la pintura se ponga... Perdón, la madera se ponga porosa. Sí. Y hay que meterle una segunda mano. Ahora también sería bueno porque para matar esos poros que se han abierto con la humedad del... Sí, igual la intención mía es que queden como algunos sitios medios desteñidos. Y si podemos hacerlo por donde está esa veta natural de la madera, sería genial. Si es que ustedes logran verla a pesar de haberlo tapado con la pintura, ¿no? Se ve, se ve, se ve, se ve. Un poquito. Una vez que tenemos eso, vamos a hacer una técnica, la cual Joaquín me dio la idea que me pareció genial. ¿Por qué yo soy así, de ideas? Es muy creativo, Joaquín, muy creativo. Es de ideas. Y vamos a hacer, porque Joaquín se la va a llevar y lo que quiere es su rinconcito celeste, ¿no? Ya. ¿Celesito? Bueno. Ya, ya, ¿por qué? Porque si no, la jefe hubiera dicho turquesa. No, pero es que vamos a tratar de que, como no, ¿qué pasa? Ustedes también se pueden quedar sin pintura, porque puede pasar, que no les alcance para todo. Entonces, lo que vamos a hacer es una mezcla de algunos azules y para eso está el blanco, para llegar a un celeste, en todo caso, ¿no? Eso es lo que sobra de una manualidad que hice la otra vez. Ya, vamos a ponerle un poco de... Me cuentan, me cuentan que está llegando. ¿Quién, quién, quién está llegando? Mira, está llegando. Ah, el cuadro. Me cuentan que está llegando. Ay. Mira, mira. Me fue la mano. Ahí está. Ay, ¿ves que quedó hermoso? Ahí está. El cuadro de la otra vez. Lo pintamos con embudo. Pero está bien. Qué bonito. Uy, alguien ha metido su dedazo acá. Está con una olla digital, señores. Vamos a saber. Vamos a ver quién ha metido su dedo acá. ¿Quién ha metido? No, no la pueden ocultar. ¿Quién ha sido? Acá hay un clarito, ¿eh? La olla digital acá. Estoy viendo una serie que se llama Dexter, que habla justo de... Ay, Dios mío. De un CSI. Así que esto de acá, yo voy a descubrir quién ha sido. No voy a dormir hasta encontrarlo. Ay, qué miedo. No voy a parar. Qué obsesión. Qué obsesivo. Bueno. Ese fue mi cuarto de hora, señores. Ya todo está en orden, no se preocupen. No, no le crean. Es mi cuarto de hora. Él es así. Lo voy a aligerar un poquito con un poquito de agua. Un poquito nomás. Ya. Oye, estoy usando la aplicación que dijimos el otro día. ¿Cuál, cuál? AquaAlert. Que hablamos de tanta... Es una aplicación, la estoy usando y me está resultando. Ya voy como cuatro días tomando agua. Estoy muy contento. Cuatro días tomando, todos los días hay que tomar agua. Es que yo soy muy malo, ya lo he dicho. Sí. No me concentro, o sea, no me doy cuenta cuando estoy deshidratado, al menos que esté ya muy deshidratado, ¿no? Pero te pusiste la aplicación y ya te... Me pusiste la aplicación y sí, efectivamente me avisa, me manda alertas como ya toma agua. ¿Te gusta este color o más blanco? Me gusta. ¿Seguro? Sí. Ya. Entonces, una vez que, como no teníamos suficiente celeste, ¿de verdad no quieres un poquito más claro? No, está bien. Bueno. Tenemos este proyecto, además, que tenemos este... estamos planeando, no está confirmado porque tenemos que ver todavía, es un poquito más complicado lo que parece, pero para poder regalarles las manualidades que hacemos algunas, que entregan un sorteo. Sí, sería lindo. Para que se las puedan llevar a su casa, todavía no está confirmado, pero queremos que pase eso. Vamos a armarlo. Oigan, esta técnica, lo que necesitamos es que consigan una esponja, una esponja de esas de baño y lo que van a hacer o de limpieza, y lo que van a hacer es tratar de cortar en triángulo. ¿Con una tijera o un cutter? Una tijera o un cutter, que en este caso fue con cutter, lo corten de esta manera. No lo unan completamente, porque vamos a usar los dos lados. Yo quería usarlo con dos colores, pero con el mismo color está bien, ¿no? Entonces, es igual, pueden usar solamente un lado. El que más les guste, uno salió medio como más poroso, no tan parejo, y el otro más parejo. Vamos a probar los dos. ¿Y cómo los probamos? Evidentemente no lo prueben en el lugar donde van a trabajar, sino en un papel, como en este caso, para ver cómo quedaría. Y creo que no. Vamos a usar el más liso. A ver. Sí, creo que el más liso. Está ahí. Bueno. El más insolente. El más insolente. Cargan y descargan, ¿ya? No queremos... ¡Ay, qué nervios! ¡Me da esto, Joaquín! Dale, con todo. No te preocupes, que si no queda hermoso, lo quemamos. ¡Qué nervios! Pero sin presiones. Sin presiones. Ya tú me presionaste mucho. Todos sin presiones acá. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Lo bueno es que con la esponja lo que podemos hacer es corregir, poner un poco más, un poco menos. Perfecto. Cargamos, descargamos. Esto va a quedar muy bien. ¡Y aah! Esa es un poco la idea. ¡Y aah! ¡Eso! Me gusta cómo se ve así. Seguro. Como irregular, ¿no? Sí. Es la idea, ¿no? Que quede bastante irregular, que se vea que es como un sello. Y los sellos no siempre son iguales, porque se carga la tinta. Lo cual me hace pensar que además se pueden hacer sellos con la misma espuma después de hacer sellos, ¿no? O sea, con la... ¿Se pueden hacer? Letra. Lo que tú quieras. Un día tenemos que buscar la forma de enseñarle a la gente con cuántas cosas se pueden hacer sellos. Sí. ¿Saben que con la papa se pueden hacer sellos? Sí, queda muy bien. Yo he hecho. Sí. Bueno, te diría que quede hermoso, porque si no ya sabemos qué pasa. ¡Ay, Dios santo! No me presiones, no me presiones. Tratemos de mantener el centro. Eso es lo único, digamos, que nos deberíamos preocupar. Y de ahí del centro ustedes van viendo. Si quieren continuar... O lo dejan así y ya ustedes más o menos van viendo, ¿no? Lo que decía de cortarlo así era para poder usar dos colores. Pueden usar un color más claro acá y un color más oscuro. Pero, como Joaquín se la va a llevar... Y quién sabe, próximamente también entra al sorteo. ¡Ay, sí! Eso a la gente creo que le va a gustar, Joaco. Sí, a mí me gusta la idea también. Las cosas que hacemos acá, que se las puedan... Claro, porque además, como todo te llevas tú... ¡Ay! ¡Ay! Eso fue golpe bajo, ¿eh? Eso fue un golpe bajo. No, mentira. Yo me he llevado varias plantas. Ahora si me sale mal es culpa de él, porque me ha dañado mi corazón. No, a mí me parece... Porque además, almendras he mudado... Ajá. ¿Qué? Perdón. ¿Ah? ¿Qué dicen arriba? Me están mandando un... Me están mandando un... Vamos a irnos a un BTR. ¿De qué? Es la pregunta, León. ¿De qué? Perdóname. ¡Ah! Sí. De los... De Ayacucho. Verdad, de los retablos. De los retablos ayacuchanos maravillosos. Ay, no, me encanta esta nota. ¿Cómo voy a hacer para mirar y hacer... Gabriel Atacuzzi nos trae estos retablos, además, adaptados a la pandemia. Por favor, miremos la nota. Yo vine a Lima más o menos a los 18, 19 años, ¿no? Siempre con la idea de abrir otros mercados, ¿no? Otros... Otros clientes, ¿no? Eh... Y estoy acá, ya más o menos estoy acá como 16, 17 años. Me enseñó a hacer los retablos mi hermano porque creo que en lo general la artesanía se hereda de padres a hijos, de hermanos o de algún amigo o vecino, ¿no? Porque no hay una escuela donde uno pueda aprender. En los retablos van una historia, ¿no? Cuando tú abres el retablo, ahí hay un mundo, ¿no? Un mundo donde te cuenta una historia, un costumbre, ¿no? Como danza y de tijera que va con todos los bailarines, con todos los músicos, arpa y violín. Es eso, ¿no? Cuenta una historia, cuenta una vida, ¿no? Que cuenta historias, emociones, ¿no? Ahora en la actualidad ya hacemos de todo tipo de escenas, ¿no? Y hacemos, por ejemplo, hacemos panadería, bar, mercados. Ahora último estamos haciendo lo contemporáneo que ahorita estamos viviendo, ¿no? De pandemia, todo eso, ¿no? Creo que ya no hay un límite para no plasmar ningún retablo porque es muy fácil, ¿no? Es una historia, ¿no? Que si lleva en un retablo y hacemos retablos personalizados, nos manda una foto, una familia, pues retratamos en un retablo. Creo que la pandemia ha afectado a todos, ¿no? Pero el sector turismo y artesanía creo que ha sido muy, muy letal, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nosotros seguíamos trabajando normal. Teníamos pedidos que nos piden empresas exportadoras. Y pues estamos trabajando, ya teníamos como 80% avanzado, pues con un mensaje de WhatsApp nos ha cancelado el pedido, ¿no? Pero gracias a una señora que es señora Olga, pues nos dio un empujón, como decir, ¿no? O sea, ustedes son, tienen algo que está acá que ustedes no lo ven, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces ella nos entrenó para hacer talleres online de retablos ayacuchanos. Con todo eso estamos haciendo frente a esta situación, ¿no? Hacemos retablos ayacuchanos desde cero. Enseñamos a hacer los retablos desde cero, ¿no? Hacemos en cuatro clases, porque el retablo es un poquito más elaborado, ¿no? Por ejemplo, tiene que secar lo que hacemos hoy día para hacer mañana, ¿no? Para seguir, continuar, tiene procesos, ¿no? Entonces hacemos los retablos por vía MIT. Tengo mi pequeño hijo que tiene 13 años. Él es lo que se ocupa en eso, ¿no? Armar la sala, todo. Creo que eso también fue uno de los factores que nos ha ayudado mucho, ¿no? A veces los artesanos estamos invocados en lo tradicional y no hemos puesto lo que es la tecnología, ¿no? Y entonces él me ayuda a hacer todo eso. Y llevamos todos los materiales a las personas que se inscriben y llevamos todos los materiales, ¿no? Todo pintura, yeso, todo lo que ellos pueden hacer, ¿no? Para que no vayan a buscar caja, todo, ¿no? Solo ellos alistan una mesa y se conectan y empezamos a hacer los talleres. Mi taller está acá en San Juan de Lurigancho, pero creo que ahora nos pueden encontrar por las redes sociales, ¿no? Que nuestra página de Facebook es Gabriel Ataucusi, así tal cual, Gabriel Ataucusi. Y también nuestro Instagram que es Gabriel-Ataucusi, ¿no? Por esas redes estamos publicando todo lo que hacemos, nuestros talleres online, todo, ¿no? Y también nuestro número de WhatsApp que es 97 947 3334. ¡Qué hermosos son los lindos! ¡Lindos! Me encantan, además. ¡Qué tal paciencia! ¡Qué tal arte! ¡Qué tal historias! ¡Qué tal arte! Maravillosos, conocidos además en el mundo entero. Bueno, y acá nosotros seguimos. Estamos ahí creando. Con Joaquín de dirección. Yo simplemente hago, si me sale mal, es culpa de él. Está quedando increíble. Pueden hacer así esta técnica, también pueden pintar una llanta de camión y pasarla por encima, ¿no? Claro. Más o menos eso. Está quedando muy lindo, me gusta mucho. Nos vamos al corte y regresamos para terminar esto y ya armar nuestra mesa, ya. Sí, armarla, ya. Un momento y regresamos. Acá estamos tratando de que seque, seque para terminar la mesa. Ay, gracias. No, te vas a presentar. A ver, pésame acá. Dale, dale. Yo lo veo. Esto puede secar. Estamos secándolo así rápido para poder terminar la mesa antes de que termine el programa. Pero no es necesario, pueden esperar un rato a que termine de secarlo. Acá, acá. Hay que hacer un par de observaciones con respecto a los bordes. Sí. Los puedes pintar, dar color, por ejemplo, todo el borde o si... Dejarlo manchado igual, ¿no? Claro, si se ha quedado manchado y no te gusta, lo puedes lijar siempre o pintarlo, como le dije, ¿no? Igual del color que está y va a quedar lindo. Y listo. Creo que estamos, ¿no? Como tú dices, lijarlo. Yo creo que ya. Sí, creo que ya estamos. ¡Oh, qué silencio! Acá, 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 mira. Sí. Aquí y aquí. Ya estamos. Faltamos un poquito. Acá tenemos nuestra base. Recuerden que si no han logrado seguir la manualidad en el programa, esto acá después se sube a YouTube. ¿Qué? Así que, entonces lo pueden ver ahí. Además, hay que decir... ¿Qué le pasa a esa señora? Bueno, este, además... ¡Qué le pasa a esa señora! Pero, ya. Pero, Tito, 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 ¿qué cosa es para ti? ¿Qué cosa es Tito para ti? No me lo menciones, de ahí. Ya, ok. Bueno, esa señorita, voy a decir, una gran gracias a la señorita. Hay que decir que esta manualidad queremos que sea la primera que sorteemos. ¡Ay, sí! Va a ser por redes, así que sigan las redes del programa. De hecho a mano. De hecho a mano, sí. Que por arte de magia van a aparecer en este momento. Sí. Y las de Joaco y las mías también. Sí, ya. Entonces, bueno, tratar de... Voy a voltearlo, espero que no... No manipular tanto la... Espero que no esté muy seco, voy a ponerlo ahí. No, ya no pasa nada. Usamos los dedos, ya. Listo. Volteamos esto de acá. La idea es centrarlo, yo puse unas marquitas para guiarme, ¿sí? Sí. Tiene básicamente la misma distancia en todos los, este... Sí, en todos los, este, bordes. Y ahora, con nuestros tornillos, súper simple, esto y esto. ¡Ay, qué linda! Va a quedar esta mesa. Así que ya saben, si ustedes quieren esta mesita, escríbanos. Voy a hacer... Hay que repasar las cosas que hemos hecho hoy día. Bueno, sí, es verdad. Hemos hecho... Hemos, básicamente hemos hecho la mesa... Esto sí, ¿no? Porque en realidad ha llevado tiempo, porque le hemos dado una técnica de pintado y eso tenía que secar, en fin. Pero la mesa ha quedado hermosa y sabemos más o menos cómo hacer, ¿no? Porque están las patas y todo. Bueno, en redes pronto van a saber, este, cómo hacer para participar en el sorteo que vamos a hacer de esta mesita. Y varias cosas que vamos a sortear acá de algunas manualidades que hacemos en el programa. Así que, este, por otro lado, hemos conocido la labor maravillosa que realiza la Beneficencia de Lima. Cómo se ha creado, ¿no es cierto? Y todo lo que realiza, porque de verdad son cosas que a veces nosotros, los mismos ciudadanos, no tenemos idea qué pasa. Y que podemos apoyar también. Hay muchas formas de apoyar. Sí, ya lo mencionó Willy, pero además ha salido en pantalla también los teléfonos. Así que a colaborar todas las empresas que quieran hacerlo también. Además, hemos visto los retablos de Gabriel. Ay, ojalá que no se haya manchado nada, miren. No, un poquito, pero... Un poquito de mancha ahí, no importa. Pero miren, como la mesa tiene una técnica manchada, en realidad no es que no pasa nada. Sí, no afecta. De verdad que no pasa absolutamente nada. Eso es. Habría que decir, esa es nuestra mesa, habría que decir solamente que una vez que esté bien seco hay que tirarle una capita de laca encima. Sí. ¿Sí? ¿Tenemos laca por ahí o no? Tenemos, 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 tenemos... ¿Hay laca o no hay laca? Sí. Ahí está. Aquí hay. Entonces, básicamente es esperar a que termine de secar bien el lacrillo que hemos puesto. Nuestra laca siempre... No puedo abrirlo. Dios. Almendra. Ahí está. Almendra. Y helado. Almendra con sus manitos de hacha tiene más fuerza que yo. Porque soy más grande. Obviamente. Entonces, simplemente recordemos de la laca siempre moverla antes de usar y a unos 30 centímetros la aplicamos siempre con líneas largas. Si comenzamos por un lateral, hacemos la línea larga, otra y así vamos avanzando. Eso sería. Esa es nuestra manualidad de hoy día. La verdad es que me ha encantado nuestra... ¿Quieres echarle o...? Bueno, yo no quiero, pero me dicen desde arriba que tengo que echarle porque si no me despiden. Ah, es lo que tengas que hacer. Ah, es lo que dice arriba porque si no, espérate, espérate. Voy a simplemente secar acá, ahí donde hemos metido el dedito. Sí, sí, sí. Lo bueno es que con la secadora seca rapidísimo. Rapidísimo, ahora sí. Vamos a poner así. Bien, con cuidado, no más. Este... Que me caiga. Jamás. Jamás me volvería a caer. Ya. Ya. Es transparente, lo que esto hace es que le da un acabado, un sello, protege además la pintura. Porque además recordemos que la pintura clínica es al agua, entonces si después le cae algo de agua encima... Se puede salir. Con esto la protegemos y no pasa nada. Ah, y recordemos que es mejor poner varias capas ligeritas que poner una gran capa, este... Dejar que se seque. Dejar que seque y poner otra, sí, con paciencia y buen humor. Lo ven que ya tiene como un brillito natural. Bueno. Ahí nomás, Kike, lo vamos a por ir. Bueno. Que se vaya la pintura, se vaya la pintura. Ya. Está. Eso es. Eso es lo que me ha encantado. Escríbanos para participar en el sorteo de esta hermosa mesa que ha hecho Joaco. Bueno, Joaquín, me ha encantado el programa de hoy. A mí también, le he pasado muy bien, en verdad, me ha gustado. Nos vamos, nos vemos pronto. Si Dios quiere, pásenla bien, disfruten de la vida. Cuídense. Un día a la vez, ya saben, un día a la vez. Los queremos mucho, hasta la próxima. Chau. 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 Gracias por ver el video.